El final del informe deja dos incógnitas. ¿Cómo empezó todo esto y qué rol ha cumplido Manu Urcera en este escándalo, en este conflicto que hoy tiene toda esta historia judicial? Nancy Duré va a aportar información exclusiva. Presten atención a lo que les vamos a contar. Sí, es información que me llega del núcleo muy cercano a Nicole, que en realidad están preocupados por ella, ojo. Están preocupados por Nicole porque ven a Nicole como una víctima en toda esta historia. Y víctima de los dos lados. A ver, nosotros allá recreábamos, repasábamos la carta que había escrito Indiana hablando de su persona favorita, que era Manu Urcera. Esto fue en diciembre del 2021. El conflicto habría comenzado en marzo del 2022 con ese viaje entre ríos que había hecho Indiana con una amiga, con Urcera, sin su mamá, que la mamá fue al día siguiente. Ahí algo se rompió, ahí Cubero puso el grito en el cielo. Pero de hecho, en ese momento habló con su abogado para que investigara y para accionara al respecto. Ahí estamos viendo fotos, Nancy, de eso que vos estás contando. Exactamente. Un viaje que tiene como protagonista a Manu Urcera, que va llevando a Indiana a una amiga, sin la mamá, que llega al otro día. Exactamente. ¿En qué fecha de Cubero se reenocó? Esto fue en marzo del 2022. O sea, tres meses después de esa carta que habíamos mencionado allá. Momento bisagra, decís. Ese fue un momento bisagra, sobre todo por el enojo de Cubero, que a partir de ese momento me dicen, se habría puesto como meta separar de alguna manera a Manu. No le gustó. No le gustó para nada. A Nicol, no, no, no. No, a Cubero. A Cubero al padre, perdón, perdón, perdón. Con la nena, no le gustó la situación. ¿Qué es lo que no le gustó? ¿No le habría gustado? ¿Que Indiana estuviera a solas con Cubero o con Manu Urcera? Claro, que viajara sola con Urcera. Sin la madre en presencia. Es una menor. Claro, es una menor viajando con una persona cercana en ese momento, novia de su mamá, pero sigue siendo una menor y no contaba con autorización. Dentro del país no necesitas una autorización firmada, pero sí un consentimiento. Pero eso es prejuicio puro, perdón, excepto que haya algún antecedente. No, también puede ser cuidado, Marian, cuidado de tu hija. Se va a casar con Urcera, van a convivir... Está había un año atrás. Perdón, quiero decir esto nada más. Va a convivir con... No lo conozco a Manu Urcera y tampoco me... No es santo de mi devoción, lo quiero aclarar. Ahora, Manu Urcera va a convivir con Nicol, si yo no es que conviven ya. Sí, conviven. De la misma manera, de la misma manera que Cubero, convive con Mica Biciconte. Está bien, pero lo que yo he pedido es otra cosa. ¿Por qué podría Indiana vivir con Mica Biciconte y no podría vivir o tener vacaciones con Cubero? Hay que decir que también... Lo que le molestó a él en este momento fue que aparte viajó con otro hombre, porque para una niña de 14 años no hacían hacer otros hombres, varones de 30 y pico, muy cancheritos todos, donde vos no sabés qué pasa con tu hija porque no los conocés a esos tipos. Y aparte... ¿Qué sabes si le ponen una mano encima, si se sobrepasan? Como padre no sabés. El problema básico es que como ellos dos no tienen diálogo... Ese es el problema, porque si no vamos a acordar... Fabián, va a viajar con Manu, dos compañeros de dos, pero como capaz que Cubero se enteró viendo esta foto que su hija estaba... Es que fue así. Bueno. Yo entiendo si es una bebé, yo entiendo si es una criatura de 3, 4, 5 años que todavía puede no expresarse y ahí sí realmente nos da. Con una criatura de 14 años, de 13, de 15, que habla, que expresa, que puede decir si hay una situación incómoda, que no le gusta... María, pero si no te fueras por una foto y tu ex pareja... Bueno, es por la falta de diálogo entre ellos, es por eso. Que de hecho, chicos, después de esto vino... A ver, ¿cómo sigue la historia? Después de esto vino el pedido de la cancelación de lo que era el permiso para salir del país. Claro. Pero es como toda una guerra entre ellos dos. Una guerra en la que también están los aspectos económicos, porque recordemos que hay una deuda de Cubero que no le estaría pasando el dinero que le tiene que pasar. Y que lo que me dicen es, Ursera paga todo. Del día a uno. Hasta los gastos de las nenas los paga Ursera. Que el padre de Ursera adora a Nicole, que la ve como muy parecida a la madre de Ursera, que realmente la quiere, que les ha regalado incluso un terreno, les habría regalado un terreno por 900 mil dólares en Nordelta. Una papa. Perdón, perdón, el padre de Ursera. ¿El suegro de Nicole le regala a quién? ¿A Nicole y sus hijas? No, a los dos. Es donde conviven hoy. Es donde no conviven hoy. Es donde no conviven hoy. Bueno. Ahora, lo que me acercan de Ursera es lo siguiente. Estamos hablando de gente íntima de Nicole, que no la ve bien a ella. A pesar de todo esto que estamos contando, no la ve bien a ella. No la ve bien a ella. Y da bien un ruido. A mí me dicen, fíjate lo flaca que está, fíjate que no la está pasando bien. Y me hablan de el mal humor de él. Me dicen, es un tipo que se levantaría a la mañana ya, de mal humor. Ursera. Mira, claro, que le molestan hasta los perros. Imagínate para Nicole que le molesten los perros. Oh, 25, claro. Ay, qué desgrasa. Claro. Que se pelean mucho, que hay como muchos encontronazos a raíz de todas estas... Bueno, acá iba el tema. El amor, María. Justamente, justamente, se estuvo a punto de cancelar la boda. ¿Viste? Esto fue en el mes de mayo, cuando ellos hicieron el viaje a Río. Me dicen que hubo una pelea. Hace muy poquito. Hubo una pelea muy fuerte. Fue todo el escándalo que contamos acá acerca del lugar donde se iba a hacer la fiesta. Decidieron, aparentemente iban a cancelar la fiesta. Él se iba a ir de viaje con amigos. Se reconcilian y terminan yendo juntos a Río de Janeiro. En ese momento, la boda, decían, no se va a hacer. Y lo que me hablan de él, bueno, justamente lo que les preocupa a la gente que la quiere y la quiere bien a Nicole, es esto, dicen él con todas sus parejas. Digamos, como que ha sido medio como de bajarles la autoestima. La gente cercana a Nicole. Ay, un machista insoportable. Tanto cariño no le tiene ursera. No, por un lado dicen, bueno, mirá que bien, cómo se hace cargo de todo, incluso de los gastos de la nena y demás, en ese sentido todo bien, pero dicen cómo Nicole está aguantando todas estas situaciones. Y eso le da un poder, obviamente. Como yo me hago cargo de todo, me hago cargo de tus hijas, tal vez tengo el derecho también de quejarme cuando alguna de tus hijas... Bueno, es que viene el machista. Papito te regala un campo de 900 mil dólares, papito te regala un campo de 900 mil dólares. Es que eso tiene un precio. Eso tiene un precio muy alto, muy alto, que la verdad, si es así la historia, tal cual la contadas, no le conviene. O sea, Nicole, que es una mía que labura desde que tiene 11 años, necesita de un manusera que por un terreno, no sé dónde, Nicole se lo puede comprar.